Y ahora en el campo local, la tragedia también se hizo presente. Hilda, la policía de Long Beach inició una intensa cacería humana tras un conductor que atropelló a dos hombres, abandonándolos a su suerte. Así es, Michelle Rodríguez nos cuenta cómo sucedió esta tragedia donde una de las víctimas murió. No es así, Michelle. Buenas tardes, cuéntanos, te escuchamos. Así es, buenas tardes, Hilda y Jennifer. Los acontecimientos en este trágico choque han dejado mucho asombro y confusión luego de que los dos individuos fueran embestidos mientras iban en sus bicicletas sobre este boulevard. Captado en un video de vigilancia, estas imágenes corroboran con la versión de los detectives que cuentan que esta camioneta Expedition que iba en dirección sur acababa de embestir a dos hombres en sus bicicletas sobre el boulevard Long Beach luego de bajarse de la autopista 91. De acuerdo al teniente Mark Hobble, una de las víctimas fue lesionada levemente, mientras la otra de alguna manera terminó sujetándose al cofre del vehículo viajando por varios pies hasta que terminó en el suelo al lado de este alto, cubierto en sangre, donde murió. Tres minutos después del choque se puede apreciar a la camioneta volver a la escena tal como lo confirmó la policía y después supuestamente abandonó su automóvil y huyó a pie. Según los investigadores, el conductor se fugó tan rápido que hasta chocó adicionalmente contra un carro estacionado. Tocaron y nos dijeron que si el choque ya estaba ahí les dijimos que no y dijo que pues les pegaron y ya dijo regresamos para decirle más y pues ya nos vinieron a decir que fue un hit and run. La policía respondió a la emergencia momentos después cerca de la esquina del boulevard Long Beach y la calle Bort donde localizaron a la camioneta involucrada. Los detectives ahora investigan el registro del vehículo involucrado para ver si le pertenece al conductor y así poder dar con su paradero. Eli Jennifer.